Siento la humedad en mi de verte llorar y hablar Si es que tu te vas de aquí creo que a mi me va Sufrir Hoy quisiera detener el tiempo con la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy tranquilidad, sin ti como superar ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy tranquilidad, sin ti como superar ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue Ni tú ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Duele el amor sin ti, todo está tan gris